De nuevo, un error que denota el desconocimiento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Campeche, Guadalupe Torres Arango, y opía que la bancada panista aprovechara para escandalizar en el salón de sesiones y llamar la atención durante la vigésima quinta sesión ordinaria del primer periodo de sesiones de la actual legislatura. Y es que Torres Arango ordenó al panista José Inureta Borges que bajara de la tribuna cuando apenas tenía cinco minutos en el uso de la palabra y, de acuerdo con la ley, tiene derecho a diez minutos. No obstante, Torres Arango tardó en rectificar y ello, y opía a recibir toda clase de reclamaciones, tanto de Inureta Borges como de Nelly Márquez Zapata y María de los Dolores Oviedo Rodríguez. Durante la votación del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales relativos a una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, el diputado panista Inureta Borges hizo alusión a que dicha modificación es una pretensión del Ejecutivo Estatal para entorpecer las actividades de la Coordinadora de Programas Federales, Katia Maeve Ferniza. A los cinco minutos de estar haciendo uso de la tribuna, el diputado José Inureta Borges fue interrumpido por la presidenta de la mesa directiva, quien le indicó que su tiempo había concluido lo que originó la molestia de la mancada panista. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.